Angelina Jolie y su hijo Pax Tien llegan a con gran resguardo policial, que ocurrió paparazzis. Agentes de seguridad privada y de la Guardia Nacional, la policía local mexicana, fueron vistos custodiando a Angelina Jolie. La prestigiosa actriz decidió pasar unos días de ocio junto a Pax Tien, uno de los seis hijos que adoptó junto a su ex Brad Pitt. En ese sentido, ambos fueron captados llegando al aeropuerto internacional de Cancún. Lo que aún se desconoce es por qué la ganadora del Oscar y el joven de 19 años requirieron de semejante dispositivo de seguridad. Por lo general, algo lógico, las celebridades llevan guardaespaldas que los cuidan ante cualquier imprevisto. Sin embargo, en esta ocasión, la intérprete necesitó extremar los recaudos. Jolie caminó escoltada por los oficiales hasta un automóvil que, de acuerdo a Infobae, los habría llevado al hotel. Aunque esto también representa un misterio absoluto. Además, el mismo medio destacó que había estado en esa misma ciudad en 2010, aunque asistiendo con otras celebridades. Javier Barden, Julia Roberts y Adam Sandler le acompañaron para promocionar diversas cintas en las que estaban trabajando.